muy buenas amigas y amigos gracias por elegir uno de nuestros vídeos para aprender les doy una cordial bienvenida a nuestro canal y les habla rolando como siempre en esta ocasión les quiero presentar el capítulo número 4 de la serie que estamos presentando cómo perder el miedo a conducir si no has visto los capítulos anteriores te recomiendo que comience por el capítulo número 1 en la descripción del vídeo yo te dejo los distintos capítulos anteriores y también puedes visitar nuestro canal y ahí puedes obtener acceso a cada uno de ellos hoy vamos a hablar en este vídeo sobre circulación de tráfico aprender a circular en el tráfico generalmente para circular en la calle cuando usted comienza a conducir debe entender correctamente las líneas que están pintadas en el pavimento vamos a conocer también las luces de tráfico y sus procederes en las intersecciones cuando puedo proceder según la luz que tenga y cuando no lo puedo hacer también vamos a abordar el tema sobre algunas señales de tránsito importantes que se van a encontrar ustedes diariamente las cuales son de vital importancia a la hora de tomar una decisión y hay que conocer qué hacer en cada caso si han notado al circular por una carretera existen dos colores de líneas en el pavimento color amarillo y color blanco el color blanco es muy importante porque el color blanco define la circulación de carros que viajan en igual sentido o sea que si usted va circulando por una carretera donde tiene una línea blanca y esta línea blanca es discontinua estás en presencia de una carretera que está circulando en sentidos iguales o sea los carros que están a tu lado circulan en la misma dirección que tú ahora al esta línea ser blanca pero ser discontinua entre contadas yo puedo cambiarme de un carril a otro obviamente teniendo en cuenta de poner mis luces intermitentes chequear por los espejos porque los dos carriles o los tres carriles que están con línea blanca divididas viajan en la misma dirección ojo cuando la línea blanca es continua y no es entrecortada nosotros no podemos transferir no ni cambiarnos de un carril a otro al menos que sea para evitar un accidente si notamos las líneas blancas continua están ya próximo a una intersección de tráfico también la línea blanca continua marca el borde derecho del pavimento o sea que siempre a la parte derecha usted va a notar en una carretera pintada que es nueva porque hay veces que usted viaja por una carretera y no tiene líneas blancas porque todavía la carretera está en mal estado no está pintada pero debe tener las líneas ves pero la línea blanca continua siempre marca el borde derecho o sea de esa línea blanca a la derecha afuera está la cuneta usted si se rompe o tiene alguna dificultad y quiere salirse de la carretera o del pavimento usted puede viajar fuera de esa línea y arrimarse fuera de la carretera pero la línea blanca marca el borde derecho del pavimento a diferencia de las líneas blancas las líneas amarillas marcan sentido contrario circulación contraria o sea el color amarillo divide carriles contrario divide carriles que viajan en sentido contrario o sea si usted va viajando por una carretera y se encuentra una línea amarilla en el centro entrecortada esto significa que los vehículos se mueven en direcciones opuestas o sea como este ejemplo que yo le presento aquí si usted tiene una línea amarilla discontinua usted nunca puede viajar por el carril de la izquierda porque ese carril los carros vienen de frente de allá para acá pero yo puedo pasarle a un vehículo que vaya más lento delante de mí si no viene el tráfico en dirección contraria hago las maniobras pertinentes me cambio el carril contrario y regreso nuevamente a mi carril una vez que yo le haya pasado el carro que estaba lento delante de mí muy importante con las líneas amarillas discontinua reconocer que es tráfico en sentido contrario solo viajo por el carril de la derecha ahora bien podemos encontrarnos líneas amarillas dobles continua las líneas amarillas dobles continua usted aunque el carro delante vaya lento usted no puede pasarle a ese vehículo donde nos encontramos estas líneas amarillas dobles continua nos vamos a encontrar en curvas y en carreteras que no están dividas por un pavimento donde pintan la línea doble continua amarilla para que el conductor pueda deducir dónde está el divisor de los carros que van en un sentido y los carros que vienen de allá para acá o sea fíjense bien aquí en este caso dónde están las líneas amarillas dobles en el centro esto divide carros que circulan en sentido contrario bueno espero que esta aclaración sobre las líneas blancas y líneas amarillas aunque sea mediante un vídeo le hayan aclarado un poquito la idea recuerden bien esto es muy fácil cuando usted empieza a manejar se va a dar cuenta usted mismo mirando los vehículos como que esto funciona y los carros que van y vienen y se va a aprender muy fácil esta parte de circular con las líneas pero bueno es muy importante conocer los colores y para qué son bien hablemos ahora de las luces de control de tráfico estos son los semáforos aquí en las luces de control de tráfico debemos entender los colores de las luces y su significado por ejemplo la luz verde nos permite pasar nos permite continuar nuestra travesía no tenemos que detenernos podemos pasar la intersección sin ningún tipo de problema después de una luz verde siempre viene una luz preventiva amarilla lo que indica que van a poner la roja con la luz amarilla usted puede atravesar la intersección si ya usted está encima de la línea peatonal y usted trae un movimiento nunca puede frenar de golpe si se le aparece una luz amarilla ya estando usted en el medio de la intersección cruzando la intersección debe saber que tiene que continuar su movimiento si usted le cambia la luz de verde amarilla y usted está ya entrando en la línea peatonal esto no es llevarse la luz roja porque muchos conductores nuevos frenan de golpe porque ven la amarilla y el vehículo que viene detrás de usted como quiere intentar también pasar con la luz amarilla le puede sorprender y entonces él le va a dar por atrás esto tenemos que evitar los choques traseros hay que evitarlo totalmente ahora si todavía le falta un pedacito para entrar en la intersección y la luz cambie amarilla usted va a detenerse si puede fíjense bien la luz amarilla le indica que se detenga si puede hacerlo si le falta distancia para poder parar antes del cruce peatonal le hablo del cruce peatonal porque muchos vehículos cometen la infracción de parar arriba del cruce peatonal es totalmente una infracción de tráfico pararse más allá y bloquear el cruce peatonal eso no se puede hacer ahora después de la amarilla viene la luz roja si usted va a seguir recto usted no puede pasar con luz roja si va a doblar a la izquierda y usted está en el carril más a la izquierda usted no puede doblar nunca a la izquierda con luz roja pero sin embargo si usted está en una intersección y tiene luz roja y su intención es doblar a la derecha usted puede doblar a la derecha cumpliendo primero el reglamento de pararse antes de la línea peatonal como si lo hiciera en presencia de un stop de un pare evaluar si no hay personas que van a pasar evaluar el tráfico que viene de la izquierda y doblar a la derecha aunque tenga la roja siempre y cuando usted no tenga una señal de tráfico que se lo impida porque existen intersecciones que tiene esta señal que usted está aquí que está viendo que esta señal de no doblar a la derecha con roja le impide doblar sería una infracción de tráfico enorme doblar a la derecha con esta señal en frente de usted si tiene esta señal no puede doblar a la derecha pero si no existe esta señal de limitación usted puede hacerlo aunque tenga la roja ahora en intersecciones de control de tráfico también tenemos en las luces flechas las flechas son luces obligatorias por ejemplo una flecha verde te permite que usted continúe en sentido de la flecha una flecha amarilla le indica que usted separe si puede igual que la luz amarilla y una flecha roja le indica que no puede pasar en el sentido de la flecha ahora va a haber una combinación entre la flecha y las luces de los semáforos fíjense bien aquí si usted está en el carril de la izquierda usted nada más que tiene que guiarse por las flechas en el caso de que la luz tenga flecha ahora como yo sé si una luz tiene flecha o no esto es un truquito esto es algo que tú puedes ayudarte con este tip que yo te voy a dar fíjense bien cuando el semáforo es grande y tiene cinco focos esa intersección tiene flecha a la izquierda usted entra en el carril solamente a la izquierda que está pintado siempre una flecha blanca en su carril y es que usted va a ir a la izquierda si usted mire el semáforo y tiene cinco focos usted tiene derecho a esperar la flecha porque hay veces que tiene luz verde hay mucho tráfico de frente y no puedes pasar ahora bien pero si usted ve que el semáforo es pequeño y tiene nada más que tres focos en la parte del carril de la izquierda ahí no hay flecha pero también va a haber poco tráfico de frente o sea que usted puede perfectamente ir al centro velar que no venga tráfico y usted puede doblar a la izquierda si la intersección es un poquito complicada donde hay tráfico en ambos sentidos siempre se va a encontrar a su beneficio en el carril de doblar solamente a la izquierda que va a haber flecha así que fíjese bien en el tamaño del semáforo y va a tener más o menos una idea a qué usted se va a enfrentar ahora bien vamos a hablar de algunas señales de tránsito que son muy importantes conocerlas y vamos a ver primeramente cuando nos vamos aproximando a una rotonda por qué quiero coger la rotonda como ejemplo para hablar de esta señal de tráfico que les voy a presentar porque esta señal de tráfico confunde mucho a los novatos a las personas nuevas y es la señal de seda al paso fíjense bien la señal de seda al paso no es un stop la señal de seda al paso indica que usted debe estar preparado para detenerse si viene tráfico si no viene tráfico usted no se tiene que parar o sea que si usted va entrando en una rotonda usted siempre tiene que mirar a la izquierda a ver si hay tráfico en la rotonda si hay tráfico usted se para firme detrás de la señal de seda al paso debe esperar que el tráfico que se aproxima termine de pasar y luego usted puede hacerlo otra señal peligrosa que existe es la de no entrar o sea aquí tenemos este ejemplo yo se lo presento aquí vamos manejando no nos damos cuenta miren este ejemplo la calle sigue y yo tengo esta señal que me dice que no entre señores si yo entro por ahí me encuentro con un carro de frente los vehículos vienen de allá para acá con preferencial es un error yo entrar cuando tengo esta señal de tráfico me voy a encontrar con un vehículo de frente bien vamos a hablar ahora de otra señal y es la señal que prohíbe dar una vuelta en U en numerosas ocasiones hay la necesidad de regresar y buscamos en una avenida la posibilidad de hacerlo hay muchas entradas las cuales tú puedes virar pero muchísimas entradas están limitadas a no hacerlo y cuando usted va a dar una vuelta de regresar en U tiene que chequear a ver si existe la prohibición cuál es la prohibición de no dar la vuelta en U pues esta señal que yo le presento aquí esto indica que aquí en esta intersección está prohibido terminantemente regresarte en U dar la vuelta en U no se puede con esta señal de tráfico en esta intersección ahora cuando yo puedo dar la vuelta en U bueno hay intersecciones que no existe que usted no ve la limitación no ve la prohibición o sea no existe esta señal de tráfico entonces usted puede dar la vuelta si no existe usted la puede dar si existe no la puede dar bueno mis amigos no podemos ser tan extenso con los vídeos vamos a seguir subiendo vídeos de este tipo esperen el capítulo número 5 la próxima semana yo les dejo la descripción del vídeo un enlace para si usted no ha hecho el examen teórico usted estudia las preguntas revisa en la descripción yo le dejo un enlace para eso y espero que este vídeo le haya resultado de utilidad déjame tus comentarios suscríbete al canal es muy importante tenemos muchos vídeos ahí que te pueden ayudar y si te fue útil este vídeo regálame una manito arriba no te olvides de suscribirte nos vemos en un próximo vídeo tutorial muchísimas gracias por su tiempo bye chau chau